Ventarrón, Quiñones, a continuación. En un barrio orense, uno de los chicos dijo que hacía remolinos con el dedo y fabricaba viento. Señalaba un árbol con el dedo y el árbol se rodía sacudido por el viento que él enviaba. Otro contó que el piso se llenaba de estrellas y él volaba por el cielo que estaba en todos lados. Había cielo arriba y abajo. Y había cielo en los cuatro costados del mundo. Ese chico era Ventarrón, Quiñones, quien creció arriba de una pelota. Bueno, estaba jugando en segunda categoría del Santos del Guago. De ahí pasé a Udaz Octubrino a Serie B. Lo pretendieron muchos equipos, pero lo fui a Cuenca. Y bueno, hice las cosas bien. Pasan cosas en el fútbol. Algunas mueven al desencanto. Otras convocan a los grandes desafíos. Siempre fue Ventarrón, Quiñones, goleador. No, primero entré del lateral derecho. Sabiendo que mis compañeros no hacían goles en la delantera, me fui a jugar allá y, bueno, hacía muchos goles. Ventarrón se plantó en la cancha con enorme personalidad. Su admirable convicción para jugar siempre de la misma manera. Y se fue agrandando. Con su fibra espiritual para pelear cada pelota. Con formidable determinación. ¿Qué técnico nos sacó del anonimato? Bueno, creo que al profesor Aranda. Que me ha ayudado, me ayudó muchísimo para salir de segunda categoría. Porque se dio cuenta que tenía condiciones y le agradezco mucho a él. Ventarrón Quiñones es un adelantado en su piel. Creador, conductor, definidor. Un producto puro de potrero. Triunfó en un medio que todavía se resiste a los cambios. Aspira a ser titular ante la selección uruguaya. Tengo muchas ganas de debutar en la selección y hacer muchos goles. Ventarrón Quiñones simboliza el poder de los que nunca se entregan. El poder de los hombres por encima de las circunstancias. El poder del fútbol en estado puro. Ventarrón Quiñones es hábil. Redondo, imaginativo y repentista a la hora de inventar jugadas que no existen. Ábil para el juego corto. Ese que genera, desarrolla y define sobre una moneda. Porque para ser grande hay que ser humilde. ¡Ven a dos! ¡Ven a dos! ¡Ven a dos!